¿Estás lista para salir? Me encantaría, pero no puedo. Estoy cuidando a mi abuela. ¿Qué? ¡Pero si tu abuela está muerta hace cuatro mil años! Ay, qué mal la cuidé. En realidad estoy en un hospital. Me voy a ligar la trompa. ¡Mamut! ¡Le estás poniendo la pereza sobre la amistad! ¡Literalmente te estamos viendo! ¡Ay! ¡Ustedes no me entienden! Me voy a un lugar en el que me dejen ser. Bienvenida al sociátrico, la residencia para 20 añados que ya se sienten viejos. Él es Juan. No sale porque no conoce la música nueva. ¡A menear! ¡A menear! Ella es Carla. Tiene 20 años y no puede ver una película sin dormirse. Triste, ¿no? Enestrito. Tiene 18 años. No sale por el clima. El sereno lo mata. Oye, ponte una chaqueta. Está haciendo mucho frío. Te vas a enfermar. Bueno, ¿alguien quiere hacer algo? No puedo. Tengo que cuidar a mi abuela. Tengo que ligarme la trompa. El sereno. Yo me inventé esas excusas. ¿En qué nos hemos convertido? ¡No debemos estar acá encerrados! ¡Somos jóvenes! Alerta. Posible rebelión vía juvenil en el sector 2. ¡Libertad! Y así fue como me escapé del joviátrico. Vámonos de fiesta. No dejes que la amistad se extinga. Participa por un año de póker gratis, viajes, bonos de mercado y más premios en PreservaLaAmistad.com El exceso de excusas es perjudicial para la amistad.